El futbolista Marco Papa fue capturado este miércoles por efectivos de la Dirección Especializada de Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil, acusado de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado. Papa fue detenido en la vía pública, cerca de las instalaciones del club municipal Complejo Ernesto Villalfonso, donde se entrenó el club, el cual dejó de pertenecer, pues el lunes debía viajar hacia Asia para vincularse al balompié de Brunei. La acción fue en cumplimiento a la orden de aprehensión autorizada y firmada por Neldi Vanessa Rodríguez Andrade, jueza de turno de primera instancia penal de los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violación sexual y trata de personas del Departamento de Guatemala. El futbolista guatemalteco deberá dilucidar su situación judicial. Para desear del informo, Noe Pérez.